Música Todos bienvenidos a nuestra Santa Eucaristía. La liturgia de hoy nos presenta el agradecimiento de dos hombres por el don recibido que revela la calidad de su corazón. Aprendamos de este ejemplo el valor de la gratitud. Nos ponemos de pie para recibir a quien preside. Música Todo mi ser canta hoy por las cosas que hay en mí. Gracias te doy mi Señor, tú me haces tan feliz. Y tú me has regalado tu amistad, confío en ti, me llenas de tu paz. Tú me haces sentir tu gran bondad, yo cantaré por siempre tu fidelidad. Gloria a ti Señor por tu bondad, gloria, gloria, siempre cantaré tu fidelidad. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Buenos días, hermanos y hermanas, bienvenidos, bienvenidos hermanos televidentes a participar en este domingo en contexto del mes del Rosario. Vamos a unirnos a la intercesión de María por el mundo y sobre todo para que en este domingo podamos experimentar el don de ser agradecidos ante Dios y ante los demás. Vamos entonces primeramente a cerrar nuestros ojos y a reconocer delante de todos que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, en la tierra, pasalos por él, amados. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos. Todos te adoramos, gracias por tu inmensa gloria Tú eres el Cordero que quitas el pecado Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración Tú solo eres Santo, tú solo del Altísimo Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra pásalos por el amado Oremos, te pedimos Señor que tu gracia continuamente nos preceda y acompañe De manera que estemos dispuestos siempre a obrar el bien Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Sentamos para escuchar la palabra La primera lectura está tomada del Segundo Libro de los Reyes Este texto nos presenta la curación del leproso Nahamán Quien no era del pueblo de Israel Dios se lo manifestó en el milagro Y este supo responder con gran agradecimiento a Dios Escuchemos con atención este interesante relato Lectura del Libro de los Reyes En aquellos días Nahamán de Siria bajó a Jordán Y se bañó siete veces Como había ordenado el profeta Eliseo Y su carne quedó limpia de la lepra Como la de un niño Volvió con su comitiva y se presentó al profeta diciendo Ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra Más que el de Israel Acepta un regalo de tu servidor Eliseo contestó Vive Dios A quien sirvo No aceptaré nada Y aunque le insistía Lo rehusó Nahamán dijo Entonces Que a tu servidor le dejen llevar tierra La carga de un par de mulas Porque en adelante Tu servidor no ofrecerá holocausto ni sacrificios A otros dioses fuera del Señor Palabra de Dios El Señor revela a las naciones su salvación El Señor revela a las naciones su salvación Cantad al Señor un cántico nuevo Porque ha hecho maravillas Su diestra le ha dado la victoria Su santo brazo El Señor revela a las naciones su salvación El Señor da a conocer su victoria Revela a las naciones su justicia Se acordó de su misericordia Y su fidelidad en favor de la casa de Israel El Señor revela a las naciones su salvación Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios Aclama al Señor, tierra entera Gritad, victoread, tocad El Señor revela a las naciones su salvación Pablo, en la segunda lectura de hoy Anima a sus discípulos Timoteo A cumplir su misión con valor y fidelidad Dios nos ha dado una vida Que no puede estar encadenada por ninguna fuerza de la tierra Escuchemos Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo Querido hermano Palabra de Dios Palabra de Dios Dad gracias en toda ocasión Esta es la voluntad en Cristo Jesús Respecto de vosotros El Evangelio de San Lucas Nos presenta el relato de la curación de los 10 leprosos Con esta lectura Jesús nos dice que debemos dar gracias por los beneficios y la ayuda recibida Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio Aleluya Aleluya Tu Palabra es la verdad La vida y el amor Aleluya Aleluya Tu Palabra es la verdad La vida y el amor El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Yendo Jesús camino de Jerusalén Pasaba entre Samaria y Galilea Cuando iba a entrar en un pueblo Vinieron a su encuentro 10 leprosos Que se pararon a lo lejos Y a gritos le decían Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros Al verlos les dijo Vayan a presentarse a los sacerdotes Y mientras iban de camino quedaron limpios Uno de ellos viendo que estaba curado Se volvió alabando a Dios a grandes gritos Y se echó por tierra a los pies de Jesús dándole gracias Este era un samaritano Jesús tomó la palabra y dijo No han quedado limpios los 10 Los otros 9 ¿Dónde están? No ha vuelto más que este extranjero Para dar gloria a Dios Y le dijo Levántate, vete Tu fe te ha salvado Palabra del Señor Gloria a Cristo y a Dios Siéntense mis hermanos Aquí un elemento común que hay es La acción de gracias La humildad Porque cuando alguien da gracias Es humilde De reconocer De quien viene el favor Y lo enaltece Enaltece a la persona Que le hace ese favor Y por esto Naaman el Sirio Fíjense la región de Siria Que ahora está tan convulsionada Este señor llega allá Y tiene su propio dios Pero viene a la tierra A la tierra de Israel Y allí Se encuentra con El profeta Que al final de cuentas Lo manda a bañar En el río Siete veces Un rito curioso De hecho No aparece en otro sitio Constancia de ese rito Siete veces bañarse en el río Pero le hace entrar En un camino diferente Del que sus dioses Le habían prescrito Y el caballero No quiere hacerlo Dice para eso Tengo yo ríos Tengo ríos en mi tierra Yo he venido aquí Para que me bañen en un río Y se pone de soberbio Y es el mismo asistente Que le dice Pero ven acá Pero si tú viniste A pedir ayuda ¿Por qué tú no sigues Las instrucciones de él? Es como que alguien Vaya al médico El médico le dice Tómese una pastilla En la mañana Y uno en la noche Y uno sea capaz De decir Pastilla tengo yo Mucha en mi casa ¿Para qué me tengo De nada a tomar? O sea como Ir al médico Buscar ayuda Y después cuando uno Se la dan Le da la solución Parece tan simple Que uno dice No Entonces uno es incapaz De recibir Cuando uno no es humilde De entrar en un camino Entonces en Amán el sirio Lo entran Y es el mismo ayudante Que le dice Te conviene hacer Lo que él te dice Y lo hizo Se bañó en el río Siete veces Y ¿Qué fue lo que lo curó? El río Lo curó el agua ¿Qué fue lo que curó A Amán el sirio? Fue el profeta ¿Quién fue entonces aquí? Fue la fe Fue la fe La obediencia La fe obediente Que fue capaz De someterse De entregar su voluntad Para entregarla A la voluntad de otro Porque bañarse en el río No era lo que él quería Pero se bañó en el río Obedeciendo al profeta Y en realidad Era obedeciendo a Dios Y por eso se bañó en el río Y Dios lo curó Y entonces él Agradeció tanto Que dijo que iba a seguir Que iba a llevar la tierra de aquí Porque iba a seguir A los dioses de esta tierra Él se 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 reconoció Curado Y reconoció Que el Dios Que Había venido a visitar Era el que lo había curado Y que él iba a dar culto De adelante Quiero decir que una curación Tiene que producir Sobre todo Un aumento de fe Una curación Por curarse No es así Dios no quiere Que nosotros hagamos Simplemente un hospital Para curar Sino un hospital Para curar el cuerpo Y también curar El interior El espíritu Y cuando Dios cura el cuerpo También quiere curar El interior Y quiere que la persona Sea capaz De agradecer Y sobre todo Sea capaz De crecer Y hacer un camino De adoración Mayor hacia su Dios Al Dios que ha hecho La maravilla Algo parecido Curirá con Jesús Jesús Se encuentra con Diez leprosos Uno Es samaritano Los demás Son locales Y ellos entendían Lo que quería decir Vayan al sacerdote Vayan a los sacerdotes Sabían muy bien Lo que decían ¿Por qué? Porque esta gente Había estado sufriendo De lepra Por tanto tiempo ¿Quién sabe? El tiempo que llevaban Con la lepra La lepra se consideraba Incurable Y solamente La podía declarar Curada Un sacerdote Como lo dice El Pentateuco La Torah Dice eso El sacerdote Es el que declara Sano a una persona Por eso Cuando él dice Vayan al sacerdote Como quien dice Es la palabra Que dice Ya Hagan el acto De obedecer Ya como si lo hubieran Recibido Es hacer Hacer el acto De agradecimiento Y de búsqueda De la confirmación Antes de haber Recibido la curación Y en el trayecto Se fueron limpiando Los otros nueve Que eran judíos Fueron a ver A sus sacerdotes No se pararon En el camino No fueron capaces De detenerse Y darse cuenta De lo que estaba pasando O de quien los había curado Ellos estaban solamente Pendientes De su salud física Pero aquí El samaritano Hizo algo diferente El samaritano Fue y se tiró A los pies Y le agradeció Y entonces Ese recibió Un don mayor todavía Y por eso Fíjense La palabra de Jesús Después de que Pregunte ¿Y dónde están? ¿Qué fue lo que dijo? Vete Tu fe Te ha salvado Ese No solamente Recibió La salud Del cuerpo Sino que Ese también Recibió La salud Del alma ¿Por qué? Porque agradecer Es un signo de fe Es un signo de confianza De saber De quién me viene la salud Quién fue el que me curó Y cuando uno ha sido curado Uno sabe muy bien agradecer A mí no se me olvida Constantemente Un servidor Que fui enfermo Y estuve gravemente enfermo Nunca se me olvida Nunca me olvido Y cuando pienso en la salud A veces Algo que me preocupa Es la salud Me viene No pero si Si él me hizo Una maravilla tan grande ¿Cómo voy a A dudar De esto ahora? Que es mucho menor todavía Entonces por esto El recuerdo de Jesús Y de las maravillas de Jesús Le ayudan a fortalecer A uno la fe Y le ayudan a confiar Más en Dios Dios ha hecho Muchas cosas en mi vida Solo que tengo Mala memoria Se me olvida Y por esto En la segunda lectura Dice Haz memoria De Jesús Resucitado De Jesús Muerto y resucitado O sea Recuerda eso Constantemente Por si acaso Se te va la duda Y en la proclamación Aquí de Pablo Al final dice Él es fiel Aunque nosotros No lo seamos Y lo manifestó Dando a su hijo A Jesucristo Muriendo por nosotros Nos manifestó Que Dios no se niega Dios es fiel Siempre es fiel Aunque no lo seamos Nosotros Y por esto El recuerdo Nos ayuda a nosotros A confiar más en Él Es algo que nosotros A veces Adolecemos Cuando vienen problemas Cuando vienen situaciones Estamos constantemente Pensando Olvidándonos De todos los beneficios De Dios en el pasado Y preocupándonos Siempre por el siguiente Por el siguiente Cuando se hace así Cuando no se vive Del pasado Cuando no se vive Del agradecimiento A Dios Entonces ocurre Que nosotros Estamos viviendo Para el presente Para el ahora No me importa Lo que pasó antes Yo quiero que no ocurra ahora En lugar de La actitud correcta En la de Si Dios ha estado Conmigo siempre Lo va a estar Conmigo O sea El recuerdo de Dios Es aquello que le dio Al pueblo de Israel El mantenimiento Como pueblo De la fe De la fe En el Dios de Israel En su Dios Por eso Constantemente Hay un recuerdo Y Jesús Toma También Del memorial De la Pascua Él toma Para hacer Para instituir El nuevo memorial De la alianza Y va a decir Hagan esto En memoria mía Y cada misa Es un recuerdo Es un recordatorio Del amor De Jesús Cuando decimos Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Y luego de que hemos Consagrado Hemos hecho Lo que Él nos pedía Hagan esto En memoria mía Y la memoria Histórica Del pueblo Cristiano Le ha dado Por dos mil años La seguridad Una misa No es solamente Un recuerdo Pero refuerza La memoria histórica Del pueblo No es solamente Un recuerdo Él Dios Transforma El pan Y el vino En el cuerpo Y la sangre De su hijo Por medio De la obra Del Espíritu Santo Pero también Nos ayuda A limpiar Nuestra memoria De las dudas A limpiar Nuestra memoria De los malos recuerdos Y nos ayuda A nosotros A sanarnos ¿Por qué? Porque cuando nosotros No confiamos en Dios Estamos enfermos Tenemos una fe Enferma Y por eso decimos No soy digno Que entre en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Y recibo el cuerpo De Cristo Para fortalecer Mi memoria histórica De que Dios Ha estado con su pueblo Ha estado conmigo Y estará conmigo Y estará con su pueblo Hasta el final Hasta el fin del mundo Y esa es la fuerza Que da la misa Y esa es la fuerza De millones y millones De misas celebradas Durante dos mil años Nada de dos mil años Celebrando Aquello que Jesús Nos pidió Que celebráramos Y lo celebramos con gozo Y cada misa De alguien que la celebre Bien celebrada De alguien que la viva De alguien que entre en ello Porque hay mucha gente Que va a misa Hasta se duerma Y hasta ni atiende No está en eso Está pensando En quien sabe Que preocupación Pero el problema aquí Es entrar en el recuerdo Que la misa Sea para mi también Un fortalecimiento De mi memoria histórica De que ha hecho Dios Por mi Y que ha hecho Dios Por la comunidad Y que ha hecho Dios Por el mundo Por medio de su muerte Y por medio de su resurrección Por eso Hoy Ser agradecido Es un reconocimiento De la obra que hace Dios Saber Fuiste tu señor Y eso nos hace confiar en él Porque si sabemos Que fue el que lo hizo Y queremos que pase otra vez ¿A quién tenemos que ir? A ese mismo que lo hizo Eso de agradecimiento Significa humildad Y reconocimiento De quién es el poderoso De quién es el que ha hecho la obra De que se debe a quién Lo que ocurrió Y nosotros reconocemos Que se debe a Dios Nuestra salvación Ahora quien no celebra la salvación No puede tener fiesta Porque no hace Memoria histórica Que nos lleva Al encuentro con el Salvador Y con la salvación Recuerda Haz memoria De Cristo muerto y resucitado Así comienza La segunda lectura Invitándonos A que ese amor Fiel Fidelísimo De Dios Nos ayuda a confiar en él Y mantenernos en esa fidelidad En esa confianza Y fortalezca también Nuestra fidelidad Para que podamos ser Cada vez más fieles a él Señores Hacen falta más Acciones de gracias A Jesús le encantaba Jesús se quedó lamentando Y los otros nueve No es que él quiere Ser aclamado No es que él quiere ser Ganar el número uno De seguidores de las redes sociales Porque él sabe Que ir a él Es la única manera Él sabe que él es el Salvador Y él sabe Que solamente acudiendo a él Él puede efectuar la salvación Y por eso le dice Al samaritano Tu fe te ha salvado No hay cosa que le guste más a Jesús Que salvar almas Tanto así Que murió en la cruz Por eso Murió en la cruz Por la salvación de las almas Cada vez que una persona Se vuelve a él Y va camino a la salvación Él se alegra Y él lo dijo Más alegría hay en el cielo Por un pecado que se arrepiente Que por 99 justos Que no necesitan conversión A él le encanta salvar Y por eso no es La acción de gracia No es para él Es hasta para nosotros Es más Dar gracia Es un acto de egoísmo Casi Esa salvación Porque no solamente La curación Cuando yo me curo Tengo que decir Dios me ha curado Y me está salvando Eso es lo que está ocurriendo Dios está vivo Y está actuando Nadie puede decir Bueno No sé si me salve Pero me curó No es así Porque De hecho En griego Hermosamente Palabra salvar y sanar Son sinónimos Se usa la misma palabra Salvar y sanar Y entonces Dios Dios cura Salvando Y Dios salva curando Y esa es la belleza De la acción de gracias Que nos hace Saber reconocer Quien es el que hace la obra Hay un encuentro Simpático De un hombre Que estaba ahí Se fue al cielo Y en el cielo Pues Cuando llegaron Al momento Que iban A la computadora Iban a verificar Los datos Se cayó el sistema Le dijeron Bueno Se cayó el sistema Así que van a tener Que esperar un poquito Unos minutos quizás Así que quédese por ahí Entonces hubo uno De los ángeles Que quiso como Acompañarlo Para darle un pequeño tour En lo que esperaban ahí Entonces había una puerta Entonces en esa puerta Estaba presentado Aquí Ahí decía Recepción De órdenes Cuando él abría la puerta Veía un montón de Un montón de De ángeles Con papeles Todos Miles y miles de ángeles Todos Como con diligencia Cada uno En su propia diligencia Haciendo un montón De diligencia ¿Qué es esto? Dice Esta es la sección De órdenes Recibo de órdenes ¿Qué quiere decir esto? Ah Todas las peticiones Que se hacen ahí abajo Todas las oraciones Que se hacen aquí abajo Aquí que llegan Aquí que se ordenan Y se clasifican Todas las peticiones Ah Y se van a otra puerta Y en la otra puerta Abren Y en esa otra Un montón de ángeles La misma cantidad de ángeles Pero con paquetes Con diversos Objetos Diferentes ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es esto? Le dije No Esta es la sección De envío ¿Qué es esto? Ah Todas las peticiones Que se pidieron allá Que llegaron allá Aquí donde se mandan Se piden Para llevarlas Al sitio Donde lo pidieron Ah Que chulo También responden Las oraciones Que bueno Entonces siguen Para adelante Y en la tercera puerta Y en la tercera puerta La abren Y un solo ángel En una mesita Tres papelitos Y un solo ángel Ahí tranquilo ¿Qué le pasa aquí? ¿Qué es esto? Esta es la sección De acusos de recibo ¿Qué quiere decir esto? Aquí llegan Cuando se envían Todas las peticiones Que se han hecho Se envían para debajo Aquí es donde Donde se reciben Los acusos de recibo Ajá ¿Y eso qué quiere decir? ¿Cómo se? Y es tan difícil Porque veo Tres nada más Es tan difícil Hacer un acusos de recibo Y yo no, no Basta decir Gracias Señor Y en ese En ese cuento Nos da a entender Que nosotros Si queremos Que Dios haga muchas cosas Pero somos Poco capaces De decir Gracias Señor Y es tan simple Y llega Tan hermoso Al cielo El olor De una acción De gracias Que Dios Bautizó A esto que estamos Celebrando aquí Eucaristía Que significa Acción de gracias Eucaristeo Es en griego Acción de gracias Dar gracias al Señor Porque es eterna Su misericordia Los salmos Están constantemente Cantando al Señor Gracias E invitando a todos A que den gracias Al Señor Porque su misericordia Es eterna Cuanto más Si eso lo hacían los salmos Cuanto más nosotros Después de haber conocido El amor fidelísimo De Dios En la donación De su Hijo Para que muriendo Por nosotros Nosotros tuviésemos vida Cuanto más Deberíamos tener lleno Ese cuartico De papeles Diciendo Gracias Señor Nosotros estamos Llamados a llenar Ese cuartico Que está vacío En el cielo De las acciones De gracias Por todas las maravillas Que Dios hace En nuestra vida Y si no somos agradecidos No podremos No podremos encontrar La misericordia de Dios Porque La misericordia de Dios No culmina Cuando Dios nos da Lo que pedimos Sino cuando Cuando reconocemos De quien nos viene El auxilio De donde me vendrá El auxilio Si no me viene el Señor Hizo el cielo Y la tierra Él lo va a hacer todo Y de él Viene el auxilio Y por eso A él le daré gracias Ahora y por siempre Esa es la mecánica Que hay que hacer Y quien no hace esto Simplemente Es un aprovechado De Dios Porque Usted lo ha visto Que los niños Hay que enseñarlos Los niños Si no se vuelven Mal educados ¿Cómo se dice? Gracias Hay que aprender A que a los niños Aprendan Pero los adultos Tienen que aprender también ¿Cómo se dice? Gracias Dios nos ha salvado Y eso lo podemos decir A los televidentes Jesús Fue enviado por el Padre Para que nosotros Tuviésemos vida ¿Cómo se dice? Gracias Suena así Pero hay que educar Al pueblo A que sea capaz De agradecer Porque si no No reconoce Las maravillas de Dios Están delante de él Y no las reconoce Y si están delante de él Y no las reconoce No va a poder Beneficiarse de ellas Dar gracias al Señor Sirve para nuestra salvación Y por esto Eso no enriquece a Dios No es para Dios La acción de gracias Es para que nuestro corazón Se enriquezca De esa capacidad De reconocer Quien es el dador De todos los bienes Y eso No le salva a Dios Ni lo enriquece Dios no es Dios más algo más Porque yo le di gracias Dios es infinito Y lo único que hago Con darle gracias A acercarme más A ese infinito yo Reconociendo De quien viene de él Porque no hay cosa Que me acerque más A Dios que la verdad Y no hay cosa Que me acerque más A Dios que la justicia Y en verdad Dios lo ha hecho En justicia Hay que reconocer Quien lo ha hecho Y no hay cosa más hermosa Que en verdad Y en justicia Reconocer las obras Que Dios ha hecho Y no querérselas Achacar a otro Porque eso Podría ser una gran blasfemia Querer atribuirse Una obra Que reconoce Que es de Dios Quien quiera tomarse Una obra Fui yo que lo hice Es peligroso esto Es muy peligroso Y por esto Se discutía En nombre de quien Hacía estas cosas Cuando él expulsaba Demonios Los fariseos Le discutieron Y era una blasfemia Cuando le querían Quitar la obra De Dios Y quererse la atribuir Peor Tu expulsas A los demonios En nombre de Belzebú Le dijeron a Jesús Imagínense Y Jesús allí Fue muy duro Y le dijo Que eso era una blasfemia Contra el Espíritu Santo ¿Por qué? Porque la obra Del Espíritu Santo Hay que aprender A reconocer Pero quien no la sabe Reconocer No está bien Pero quien se la atribuye A otro Y mucho más todavía Estamos ahí Grave la cosa Cuando tú llamas Demoníaco A lo que es de Dios Esto se llama Romper La obra de Dios Ofenderla Y sobre todo Darle la espalda Y si darle gracias Te enriquece Reconocerlo Que no es de Dios O querer solo reconocer A otro Eso te destruye Y nos destruye A nosotros Acción de gracias Mejor modo De permanecer En contacto Con aquel Que con amor nos dio Que no espera Nuestra acción de gracias Pero sabe Que necesitamos Dársela Fíjense que curioso A mi me impresiona Dios es alguien Que no quiere Las gracias para el Pero el dice Es que si tu no reconoces Que fui yo Dice Dios Tu no te vas a poder salvar Así que por favor Reconoce que fui yo Claro si yo fuera Dios O tu fuera Dios Ah no Deme gracias Me sentiría Una gran cosa Si no me dan gracias Pues no lo vuelvo a hacer más No es así Dios volverá a ser fiel Aunque no le demos gracias Pero no es eso Es el punto Es ahora salvarnos Reconociendo Quien ha sido El que ha hecho la obra Quien es el dador De todos los dones Quien es el que ha hecho Que la salvación Sea posible en mi vida El que hizo el cielo Y la tierra Me ha salvado Y a el sean las gracias Ahora Y por siempre Amén Nos ponemos de pie Nos ponemos de pie Y vamos ahora A manifestar nuestra fe Unidos a todos los creyentes En Cristo diciendo Creo en un solo Dios Padre todopoderoso Creador del cielo y de la tierra De todo lo visible y invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios Nacido del Padre Antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero He engendrado No creado De la misma naturaleza Del Padre Por quien todo fue hecho Que por nosotros los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra del Espíritu Santo Se encarnó de María la Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado En tiempos de Poncio Pilato Padeció y fue sepultado Y resucitó al tercer día Según las Escrituras Y subió al cielo Y está sentado A la derecha del Padre Y de nuevo vendrá con gloria Para buscar a vivos y muertos Y su reino no tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor y Dador de vida Que procede del Padre y del Hijo Que con el Padre y el Hijo Recibe la misma adoración y gloria Y que habló por los profetas Creo en la Iglesia Que es una santa Católica y apostólica Confieso que hay un solo bautismo Para el perdón de los pecados Espero la resurrección de los muertos Y la vida del mundo futuro Amén Elevemos nuestras súplicas Al Dios Dador de todos los dones Y reconozcamos en Él Nuestra única fuente a quien acudir Por nuestro Padre El Papa Francisco Para que Dios le dé Su espíritu de sabiduría Y así pueda fortalecer a la Iglesia En el amor y la unidad Roguemos al Señor Por las naciones ricas Para que sientan el deber De compartir sus recursos Con los pueblos más necesitados Roguemos al Señor Por los pobres de este mundo Los que sufren Los que lloran Los perseguidos Los que padecen soledad Y abandono Para que en el fondo De su corazón Puedan escuchar Dichosos vosotros Y confíen en Dios Roguemos al Señor Por nosotros Aquí reunidos Para que no caigamos En la tentación De bastarnos A nosotros mismos Y nos fiemos De la palabra de Cristo Roguemos al Señor Por nosotros Los que estamos aquí presentes Y por todos los televidentes Para que todos Seamos agradecidos Ante el Dios Que nos lo ha dado todo Y del que podemos Esperarlo todo Para que nuestra confianza Se refuerce siempre en Él Roguemos al Señor Que te sean gratos Señor Los deseos de tu Iglesia Suplicante Para que tu misericordia Nos conceda Aquello que no podemos esperar Por nuestros méritos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Pueden sentarse Las fuerzas se rehacen En la mesa Se olvidan los silencios Sin razón Se escucha una nueva palabra Con la mirada En torno al pan En torno a Él Una mesa que no tenga horario Mesas amplias con mucho lugar Platos llenos de gran confianza Compartiendo el calor del hogar Que la mesa reúna ilusiones Y detalles Y detalles de un mismo vivir El sabor del encuentro Y la fiesta Crecerán como masa de pan Las fuerzas se rehacen en la mesa Se olvidan los silencios Sin razón Se escucha una nueva palabra Con la mirada En torno al pan En torno a Él Vivir en torno a Él Oren mis hermanos y hermanas Para que este sacrificio Que es mío de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Amén Con estas ofrendas Señor Recibe las súplicas de tus hijos Para que esta Eucaristía Celebrada con amor Nos lleve a la gloria del cielo Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Con su espíritu Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Pues aunque no necesitas nuestra alabanza Ni nuestras bendiciones te enriquecen Tú inspiras y haces tuya Nuestra acción de gracias Para que nos sirva de salvación Por Cristo Señor nuestro A quien alaban los ángeles y los arcángeles Proclamando sin cesar Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo Lleno está el cielo y la tierra Bendito el que viene en nombre del Señor Bendito el que viene en nombre del Señor Padre Misericordioso Padre Misericordioso Para que le concedas la paz La protejas La congregues en la unidad Y la gobiernes en el mundo entero Con tu servidor El Papa Francisco Con nuestro exobispo Francisco Y todos los demás obispos Que fieles a la verdad Promueven la fe católica y apostólica Acuérdate de tus hijos Aquí reunidos Cuya fe y entrega bien conoces Por ellos y todos los suyos Por el perdón de sus pecados Y la salvación que esperan Te ofrecemos Y ellos mismos te ofrecen Este sacrificio de alabanza A ti eterno Dios vivo y verdadero Reunidos en comunión con toda la iglesia Para celebrar el domingo Día en que Cristo ha vencido la muerte Veneramos la memoria ante todo De la gloriosa siempre Virgen María Madre de Jesucristo Nuestro Dios y Señor La de su esposo San José La de los santos apóstoles y mártires Pedro, Pablo, Andrés, Santiago, Juan, Tomás, Felipe Y la de todos los santos Por sus méritos y oraciones Concédenos en todo tu protección Acepta, Señor, en tu bondad Esta ofrenda de tus siervos Y de toda tu familia santa Ordena en tu paz nuestros días Y líbranos de la condenación eterna Y cuéntanos entre tus elegidos Bendice y santifica, oh Padre Esta ofrenda Haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti De manera que sea para nosotros Cuerpo y sangre De tu hija amado Jesucristo nuestro Señor El cual La víspera de su pasión Tomó pan en sus santas y venerables manos Y elevando los ojos al cielo Hacia ti, Dios Padre suyo Todopoderoso Dando gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomá Y coméd todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó este cáliz glorioso En sus santas y venerables manos Dando gracias Te bendijo Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomá A ti bebé todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros Y por todos los hombres Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía A Jesús El Señor Al Cordero de Dios Al nombre sobre todo Nombre 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 A Jesús El Señor Al Cordero De Dios Al nombre Sobre todo Nombre Nombre Mis hermanos Hermanas Como en cada misa ocurre aquí también El amor fidelísimo de Dios Se ha manifestado Haciendo presente El cuerpo y la sangre De nuestro Señor Este es el sacramento De nuestra fe Por eso Padre Nosotros tus siervos Y todo tu pueblo santo Al celebrar este memorial De la muerte gloriosa De Jesucristo Tu Hijo Nuestro Señor De su santa resurrección Del lugar de los muertos Y de su admirable ascensión A los cielos Te ofrecemos Dios De gloria y majestad De los mismos bienes Que nos has dado El sacrificio puro Inmaculado y santo Pan de vida eterna Y cáliz de eterna salvación Mira con ojos de bondad Esta ofrenda Y acéptala Como aceptaste Los dones del justo Abel El sacrificio de Abraham Nuestro Padre En la fe Y la ablación pura De tu sumo sacerdote Melquisede Te pedimos humildemente Dios Todopoderoso Que esta ofrenda Sea llevada a tu presencia Hasta el altar del cielo Por manos de tu ángel Para que cuando recibimos El cuerpo y la sangre De tu hijo Al participar aquí De este altar Seamos colmados De gracia y bendición Acuérdate también Señores tus hijos Que nos han precedido Con el signo de la fe Y duermen ya El sueño de la paz A ellos Señor Que a cuantos descansan En Cristo Concedeles el lugar Del consuelo De la luz Y de la paz Y a nosotros Pecadores Siervos tuyos Que confiamos En tu infinita misericordia Admítenos en la asamblea De los santos Apóstoles y mártires Juan el Bautista Esteban Matías Bernabé Ignacio Felicidad Perpetua Y todos los santos Y acéptanos en su compañía No por nuestros méritos Sino conforme a tu bondad Por Cristo Señor nuestro Por quien sigue creando Todos los bienes Los santificas Los llenas de vida Los bendices Y los repartes Entre nosotros Por Cristo con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén 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 Llenos de alegría Por ser hijos de Dios Vamos confiadamente A rezar esta oración Que el mismo Jesús Nos ha enseñado Juntos decimos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Líbranos de todos Los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que Dados por tu misericordia Vivamos libres De pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que has dicho A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Conceda a tu iglesia La paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Mis hermanos y hermanas Que la paz del Señor Esté siempre con todos ustedes Y con todos ustedes Dense fraternalmente la paz Hazme tu Señor Instrumento de tu paz Hazme tu Señor Instrumento de tu paz De esa paz Señor Que tú solo puedes dar Hazme tu Señor Instrumento de tu paz Hazme tu Señor Instrumento de tu paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Mis queridos hermanos y hermanas He aquí el Cordero de Dios Él es el que quita el pecado del mundo Dicho son nosotros Los invitados a esta mesa Señor Yo soy libre Y que entres a mi casa Pero una palabra Tuna fortuna para sanar Yo soy libre Algo está pasando Entre la multitud Alguien camina por ahí Y se oye gritar A la gente Que un poder grande Invade este lugar La presencia del Señor Está aquí Es Jesús quien sana A los enfermos Quien da la vista A los ciegos El que hace hablar a los Mudos Quien liberta a los cautivos Es Jesús 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 mírame Jesús mírame Jesús mírame En compasión de mi dolor Mírame Jesús mírame Jesús mírame Ven y sana mi enfermedad Ven y sana mi enfermedad Y mírame Jesús mírame Jesús mírame Ten compasión de mi dolor Ten compasión de mi dolor Mírame Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame Ven y sana mi enfermedad Y mírame Señor Señor Nuestra lengua no es suficiente Para darte gracias Como dijo Santa Teresa Cómo quisiera tener mil lenguas Para alabarte y darte gracias Por todo lo que has hecho Por nosotros Así también Señor Tu pueblo te agradece Tu presencia constante El habernos dado la vida El habernos dado la identidad De pueblo De tuyo Señor El haber experimentado La alegría de la salvación En Cristo Ayúdanos Señor A ser agradecidos Ayúdanos Señor A saber siempre Reconocer de donde nos viene El auxilio Ayúdanos a encontrar Siempre en ti Esa Esa paz y esa alegría De saber que eres el Dios Siempre fiel Que no te niegas nunca a ti mismo Gracias Señor Cantaremos Eternamente tus alabanzas Dándote gracias Al son del trompeta Y de la cítara Alabaremos siempre tu nombre Y reconoceremos siempre Que tú eres el poderoso Que tú eres el Dios misericordioso El que ha tenido Amor y compasión con tu pueblo Gracias Señor Ahora y siempre Gracias de corazón Amén Jesús mírame Jesús mírame Ten compasión de mi dolor Y mírame Jesús mírame Jesús mírame Ven y sana mi enfermedad Y mírame Y mírame Oremos Dios soberano Te pedimos humildemente Te pedimos humildemente Que así como nos alimentas Con el cuerpo y la sangre De tu hijo Nos hagas participar De su naturaleza de su naturaleza divina Por Jesucristo nuestro Señor Gracias por la presencia de todos aquí Gracias por los televidentes Que nos escuchan Y han seguido Esta Eucaristía A través de las casas de los lugares A través de las casas de los lugares donde se encuentran Que el Señor nos bendiga a todos y nos ayude Siempre ser agradecidos con Él Y también sobre todo agradecer a los demás Que de parte de Dios A nosotros nos hacen favores El Señor esté con ustedes Y que la bendición de Dios Todo poderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Amén Nuestra celebración ha terminado Podemos ir en paz Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor